Voy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte a flores, y en tu nombre escribir Voy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte a flores, y en tu nombre escribir Salado y dulce, no tenemos para niente Tengo mi fama, ¿verdad? Y se me lo hagas. Mantengo muscola. Cosa es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa nera? Cacao. Cacao. ¿Qué es eso? La cosa más buena es este prosciutto iberico. En España es muy bueno. he preso también un poco de uva, no tengo tantas cosas, las tortillas y el pan con el semino y también un uovo, yo empatezco por las uvas, pienso, habéis capido, con la estrola gogoo pero esta banana es troppo bella, me curiosiza troppo, ya terminé el dulce, ahora voy a comer también el salado, ¿verdad amor? no amor, ¿tú? no es que lo? que es lo que es lo que es lo que es estamos andando a fare el massaje, ¿verdad? que bello, amore, ¿dónde estás? que bello massaje rilassante ah, ¿ci vuole? casi un buen bosco este albergo es bellísimo albergo da sueño vacanza da ricchi sfondati ricchi sfondati amore, ricchi sfondati o solo sfondati fondati 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 bueno, vamos a ver wow, amore, ¿dónde estamos? es todo buio una spa una spa una spa, ¿debo hacer un massaje de copia? no, amore, pero es hermosa ah ah esto es una vacanza de ricchi sfondati que me hará más en tu vida y más en tu vida y más en tu vida y más en tu vida sí, si optimista más en tu vida y 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 más en tu vida sí un relax super privado Dario ha andato su un attimo in camera no veo l'ora di immergermi lì dentro con lui ragazzi es troppo bello aquí, ¿qué es lo que hacemos? la sauna la sauna una sauna grandísima oh, vabbé aquí hay la vasca y después tenemos nuestro té tropical detox que nos completará el riláctamiento es súper drenante combatte la cellulite y ayuda a estar en forma y nos gusta mucho, ¿no? después de esta día de riláctamiento mi amor ya se está sepando sí amor, pero si es bellísimo que becas el té tropical también mi amor le adora los productos fitvia porque también él es un sportivo y es un chico fit ¿verdad amor? te ayuda a estar en forma no obstante todo el comercio que tienes que dar o comer mucho ahora me meto con ti amor qué bello cambia también el color mi amor 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 me amor mi 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 amor siwart estamos ce textura de patatina de sal position que horny cejas de patatina salatina un kebab pizza con salatina UNADAXO GI gefamos sia estos quebros fermamente todo buen appetito un piccolo un poco de espantado para nosotros nos sacrificamos ¡DETOX! DETOX! Yo estoy amando estas cosas muy largas, por lo que he puesto las cargas chidas y cómodas porque tenemos que caminar y ir a visitar la isla de Lanzarote Sí, saliendo a Porto de Carmes Porto de Carmes, lo llevaremos, esperamos Nunca he puesto este vestido muy bonito, te gusta amor? Es muy elegante, gracias amor Muy simple Vamos a ver cómo está aquí Sobre la parte del vestido, lleva esta botonatura en el cuello Es muy muy carina, es la cinta en vida Y luego he puesto esta aquí, que es una pocheta que he comprado de Michael Kurs, si no me equivoco Llevo durante mucho tiempo y finalmente he puesto la muy bien Y luego son muy sencillos Pero creo que estas cappas no van bien ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Llevo caminando a estar conmigo Eh, sí, pero le voy a poner las altas, pero le dijo no Porque, pero justamente, luego me lamento Ah, me voy a llevar el giacchino, amore, pero no me lo he recordado Con que mi amore es también bellísimo Amore, fai vede el tuyo outfit Questa magia Y luego está así Si es bellísimo, amore mío Me gusta cómo estás, si es bello Un poco alargado No, te está bien Me gusta detrás, es particular Un poco alargado Esto lo ha hecho así Si es muy caro Un poco 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 Un saludo 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 ¡Eccola! ¡C'illumina! ¡Que bella! ¿Vale, prendela? Bueno, estos negocios son bellísimos, todos los cinesios tienen todas las cosas chanfusagas, pero es bello girarci, ¿verdad, amore? ¡Quante belle cosas! ¡Mmm! ¡Que belle! No sé qué cestino crece, pero hemos comprado, no sabemos todavía, cuáles souvenirs iniziaron, ¿no? Hemos decidido hacer los souvenirs de nuestro viaje a Simen, porque esta es nuestra primera vacancia a Simen. Prima abbiamo scelto la palla, questa qua, y ha decidido, facciamo la palla di ogni posto, poi abbiamo deciso la backup, poi abbiamo deciso la targa, non sapendo quale abbiamo scelto, l'abbiamo presa tutte e tre, poi decideremo quale souvenirs fare, pero no, amore, ¡Puera il portachiave lo vuoi fare tu! ¡Yo ce n'ho mai! Vabbè, amore, siamo unici, vabbè, come si fa, come si fa, prendi, vabbè, portachiave, ¡Questo, amore! Pero es bello, questo qua, l'angelote con el gecko. Pero es más que el gecko que yo. ¡Rosso! ¡Porque este es igual! ¡Eh, no, pero es más que el gecko aquí! ¡Eccolo aquí! ¡Cá también blu!